¡Suscríbete al canal! 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 Si, pero se salvó este Skate. No sé por qué, pero también le hicieron el revor a esta habilidad. Ahora te teletransportas al enemigo. Yo le quería dar a Henn y aturdirlo, pero llegó a Skate. Pero vamos bien, la verdad. Hala, ese tiene mucha velocidad de ataque. Bien, vamos por este. 55, sí, vamos por ese. Nos compramos velocidad de ataque. Yo diría que otro para mejorarnos las botas y solo. Regresamos de nuevo acá. Teletransportación, para que no le baje nada de vida. Creo que ya había sentido el presidente. ¡No! Ah, joder, nunca me subo la última. No sé por qué la subí. Bien, el daño de ahí. No me hizo tanto. Ahorita lo voy a recuperar farmeando. Bien ahí Me regreso Gen ya está causando un poco más de daño Así que por lo visto Tendremos que comprarnos ahorita Lo que viene siendo un poco de defensa Defensa física porque son Curse door no lo he visto No pienso comprarme lo que viene siendo Defensa mágica Todavía Perfecto, scale Bien ahí Sabía que no lo tenía que lanzar Ahí estaba la esa Pero bueno Lo que me gusta de scale también Que su pasiva Recupera mucha Y este afk Y subimos ahora Nuestra pasiva Ya está nivel 4 Ahora si ya gastamos demasiado Ah joder es lo que le digo Como Me enganché a scale Y no quería engancharme a scale Eso deberían de corregirlo Porque eso de enganchar a scale Como que no está muy Y no quería Wtf La verdad no sé que hice ahí, la verdad fue todo random que salió Y nos compramos ya este y otros de velocidad de ataque Se le transportamos Ya les digo que Akarsha es un personaje muy buena, puede hacer la diferencia muy temprana en la partida Y si tú vas contra un Akartu, debes de saber cómo esquivar sus ataques Por lo regular yo siempre sé este, cuando un Akartu quiere lanzar su garra Bien, vamos a farmar acá Kurzor se fue hasta atrás porque... Vamos a guardar acá No Se le lavio la partida, es lo más seguro No No ¿Qué hacen? Golpeando a la L, es al otro Joder, ya murió, lo siento, lo siento, no pude llegar, no pude llegar Ah, no pude, no cambié de arma, o sea, si iba a cambiar, pero de todos modos ya si iba a ir, dije, este, estaba curando a Helm Debro no tiene nada de maná, pero no me quiero arriesgar Ah, vete, 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 joder, yo no puedo hacer nada Es que se mete muy, ni siquiera sabe qué onda Es que si es como que se debe de jugar con, y ahorita que no tenemos support, tenemos que irnos más cuidado Vamos a copiarnos este, para hacer un poco más de daño Porque ya está gastando vida lo que viene siendo Helm, está gastando más vida Helm y Curse Door Y eso que no lo hemos feriado, nosotros vamos más muertes Perfecto, tenemos que irnos muy tranquilos acá, porque la única ahorita escapada que tenemos es nuestro útil Yo diría que primero tendríamos que matar a Curse Door, luego a lo que viene siendo Debro Y al final al tanque que viene siendo Helm Pero vamos a matar lo que se deje matar primero No, ahí se me laggeó Nos compramos lo que viene siendo Godaño Oscura Y un poco más Bueno, la verdad ese ataque no sé por qué me lo compré Yo creo que ya me voy a ir Después de esto, voy a ya ponerme algo más tanque Espero que se fedee lo que viene siendo Ileyana Porque ella es la que hace más daño en Aria Yo lo que hago más daño a un enemigo Bueno, también en Aria, pero todos tienen que estar muy cerca Yo lo que hago más daño a un enemigo Se tenia que haber ido nuestro puto support A la bestia hasta ahorita se conecta no mames Pero bueno todo puede pasar en esta partida Nos compramos este perfecto A pesar de eso que se fue el support no llevamos tantas muertes si se puede decir La verdad ahí la cagaste Y nuestro puto support no se conecta Se esta conectado pero como que no juega No joder teletransporto muy buena Yo voy a tratar de limpiar un poco Ya recuperamos lo que viene siendo bastante de vida Nooo porque es que Perfecto Ay no muero Que buen pedo Pensé que iba a morir Murió Scale por quedarse Ya como les dije vamos a armarnos ya algo tanque Creo que ya tenemos Vamos a comprarnos nada más esto Y ahora si vamos defensa Nos compramos defensa física Pero voy a comprar mi primero vida Y ahora voy a ir a Me quiero comprar este pero no me alcanza Así que esperamos Bien ya con algo de vida ya podemos hacer algo más Vamos a ver Perfecto, se sigue una baja doble Y nosotros vamos a tratar de ir a atirrar lo que viene siendo la torre Ya suficiente nos hicieron al principio Es hora de remontar Como ven ya nos está teniendo un poco de miedo Ya sabe que le podemos Es que si entras o pones tu guardia Perfecto ahí Como veo que se está resultando de esto Me voy a poner un poco más de daño físico No, joder se hizo invisible Y tiré la puta ulti Voy a comprarme más de las Lo que viene siendo poder físico Vamos a físico Nos compramos Matar reyes Y con esto debería ser más que suficiente Ahora sí ya Para exterminarlos Vamos Vete, 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 vete Bueno, ahí voy para allá Espero que no se quede Este Perfecto Una baja triple Y ya estamos pediados Ya por favor ríndense Ya No me salgan a humillarlos más Y al principio empezamos Y lo que viene siendo Bueno, sí empezamos con support Pero a mediados ya Ya no teníamos Pero ya estoy pediado Amigos Por favor ríndanse Bueno, sí ya Pero donde está Pero donde está Ah, joder Se prefiere hacerse el dragón La muy Qué pendeja Bueno, mi última runa Pero sé que la usaré bien 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 Bien, perfecto Ahí la KS Scale Super buena Como siempre la tuya Bien Bien Solo nos queda matar a Tebro Nos flasheó Al instante Amigos Y nosotros ya robamos Un chingo de vida Miren con cuánto Hits o con los golpes 60, 70 los golpes Y 100 los hits Y vamos a guardar acá Vamos a ver Dónde está Nuestro amigo de Bron Bien 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 Perfecto No le dio tiempo de flashear Pero más rápido Y rápido amigos Esto se puede acabar Solo queda Heel Si pones tu gárgola Scale La podemos hacer Bueno Pero ahí vienen más Este Bien 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 Esto acaba Migo Esto acaba Esto acaba Esto acaba No Yo soy muerto Pero esto acaba Ya, de una vez, acabenla Ya que esperan Ah, bueno amigos, esta fue la partida La verdad, una buena remontada La que hice, una baja triple Y me pedí ahora sí Pero este es el truco con Akartu Más que nada, saber arrastrar bien Y con eso ganamos Debron ya sale Pero ya se rindieron, excelente amigos Esa fue la partida, espero que les haya gustado Ya saben, suscríbanse Compartan todos los vídeos, eso me sigue ayudando Y bueno amigos Eso fue todo por esta partida Super remontada que hice Bueno, que hicimos, porque también entró a Skale Nos vemos hasta otro vídeo, hasta luego, adiós ¡Suscríbete al canal!